Yo estoy, estoy emocionado por hoy, he estado estudiando esto por unas semanas, esperando el día de hoy y yo espero, mi oración por ustedes es que salgan de aquí animados, que salgan animados, emocionados por lo que viene. Voy a leerles un pasaje en el libro de Isaías en el Antiguo Testamento, no más para que tengan algo de contexto, el libro de Isaías narra mucho de, bueno no mucho, o sea un gran parte de la historia de Israel y mucho pasa en este libro. Y sabemos que Israel es el pueblo de Dios y en todo el Antiguo Testamento hay historias y promesas de Dios y grandes victorias y grandes derrotas y pero Dios siempre quiso que su pueblo confiara en él, que su pueblo, pueblo perdón anduviera en la victoria confiando en él. Y en Isaías, en esta parte que vamos a leer, el pueblo de Israel se encuentra en un apuro, que están en una situación difícil y ellos empiezan a buscar ayuda de afuera. Israel hasta la fecha está en el mapa y también Egipto y en este entonces Egipto era uno de los países más poderosos, no el más poderoso pero eran una potencia mundial en aquel entonces. Entonces Israel fue a buscar ayuda de Egipto, pero Dios, él quiso hacer su ayuda, no, pero ellos andaban buscando algo que pudieron ver y tocar y descansar en algo más y sí, nos podemos compararnos con esta misma situación hoy en día. Pero vamos a leer Isaías 30, 15, es cuando Dios reclama a su pueblo por haber buscado ayuda en otro lado y es increíble lo que les dice, dice en verso 15, dice Porque así dice el Señor omnipotente, el Santo de Israel, en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y la confianza está su fuerza. Y otra vez, en el arrepentimiento y la calma está su salvación y en la serenidad y la confianza está su fuerza. A ver, ora conmigo una vez más, Señor, gracias que podemos estar en la iglesia juntos. Señor, háblanos esta tarde. Dios, te pido por cada persona aquí en el cuarto, cada persona viendo en línea, cualquier carga, Señor, cualquier dificultad, dejamos a tus pies. Padre, necesitamos de ti esta tarde. Gracias por lo que harás, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Yo amo, amo muchas cosas de esta iglesia, pero lo que, cuando yo hablo con alguien en la calle o algo y no van a ninguna iglesia y terminamos hablando de la iglesia. Yo, a mí me gusta hablar de la fuente así, que yo digo que es una iglesia sincera. O sea, hablamos la neta, puedes hablar y sentir en casa, sentir cómodo. No estamos fingiendo, queremos ser honestos, sinceros. Entonces, eso dicho, yo siempre siento que puedo ser honesto con ustedes y vulnerable, abierto y que podemos hablar la neta. Lo voy a hacer ahorita. Yo soy pastor, hombre de fe, dicen, y sí, quiero tener fe, quiero creer. Es mi meta tener más fe y seguir creyendo. Pero si soy 100% honesto, muchas veces batallo. Batallo en eso, batallo en creer. Yo digo bromeando mucho que mi don espiritual es el don de la preocupación o el don de la ansiedad. Es fácil para mí ver alguna situación y estar como que, y es una lucha. Siempre de, no, Dios está en control, Dios puede. Y admiro bastante a gente que mantiene la calma. Y tal vez eres una de esas personas que no importa qué pasa, estás en el aeropuerto, vas a perder tu vuelo y estás bien, tranquilo, tranquila. O no sé, o sea, hay gente con mucha fe, admiro a esa gente. Gente que pueden estar en una situación donde para mí, no sé, me quiere volver loco. Yo, no sé, en esos días, por ejemplo, no sé si alguien pasó a Ciapa o si tenían que pagar su agua. Siempre comenzando el año todo el mundo va a pagar el agua. Pero en mi casa lo iban a cortar. No sé por qué, no sé, esa es otra predicación. Tal vez porque, no, bueno. Entonces yo voy porque digo, no, imagínate si cortan el agua. Y llego y la fila, neta, no sé ni cuántos cientos de personas ahí en la fila. Y todos contentos, neta, contentos. Ahí tienen su revista haciendo así en el solesazo. Otros con su jícama, con chile, limón y sal, ¿no? Así tranquilos comiendo sandía. Y llego y veo la fila y me bajo. Y intento como que hacerme pato, ¿no? De, a ver, ¿puedo ir? No, no, señores. Ah, ok. Entonces ya digo, ah, mejor córtame el agua, ¿no? No puedo esperar. Luego vengo. No puedo. No aguanto. Y así es. O sea, hay otros que sí, como que no importa qué pase. Y ven el futuro y tienen esperanza. Y es difícil. Y he visto que mientras vamos creciendo. ¿Ok? Y no sé, estoy como que tal vez por promedio de edad. Aquí hay muchos más jóvenes y tal vez hay algunos, como uno o dos más grandes. ¿Ok? Sin tirar a nadie. Y he visto que mientras vamos creciendo es más y más fácil preocuparnos de las cosas. O sea, yo ayer vi a mi hijo viviendo el sueño, en mi opinión. Estaba ahí tirado con su paquetazo, ¿no? Comiendo y jugando a Xbox. Y iba pasando en la sala y nomás lo vi ahí acostado. Como, ah, gusto, mijo. Ahí tenía su paquetazo, sus chetos. Y está comiendo y jugando y agarra uno. Y fui con mi esposa y dije, esa es vida. Esa es vida, ¿no? Pero de ahí en adelante ya se pone difícil, ¿no? O sea, ¿cuál preocupación tiene? Pero ya que vamos creciendo. Y por el año pasado tuve mi primer como que susto real de la salud de mis papás. Y me ha hecho pensar, uff, un día como que las cosas se van a poner más difíciles, ¿no? Con su salud. Y algunos ya lo están viviendo, ya lo han vivido. O ya están creciendo los niños. Y uno empieza a pensar, ¿qué va a pasar en unos años más? Y necesitan esto. Y muchos, cuando ustedes saben que tengo cuatro hijas, mucha gente piensa que es muy chistosa. No sé por qué, para mí no es chistosa. Pero muchos piensan que es muy chistoso decir, vas a tener cuatro quinceañeras. Y yo, no es chistoso, ¿verdad? Porque, pero por lo menos antes, cuando estaban súper chicas, se me hizo súper lejos. No, que como que, ay sí, un día. No, pero ahora ya están creciendo, ya no están lejos. Y me empiezo a como que, ay, y si, si falta para esto. Y todos van a necesitar brackets. No sé qué hizo Dios con sus bocas cuando nacieron. Pero todos van a necesitar brackets. Y todos van a necesitar o querer estudiar. Y empiezo a pensar, y así soy. Y empiezo a pensar, y esto, y el otro. Y tiendo a ver el futuro con algo de como que de pavor, ¿no? De, pero qué es Italia. Y Dios no nos creó ser así. Y es fácil, y para todos. Nuestro instinto humano es buscar como algún tipo de garantía. No, si yo tengo tanto en el banco, ah, entonces sí puedo dormir bien. Ah, sí, que todos se pongan brackets y basta. No, pero si no, y no está bien que andamos buscando algún tipo de garantía que podemos ver o tocar y que nuestra paz descansa en esto. Y es lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos estaban buscando algo que pudieron ver. En este caso fue Egipto y su ejército. Y tenían más hierro y cosas así. Estaban buscando algo donde ellos pudieron descansar en lo que pudieron ver. Pero sabemos que Hebreos nos enseña que la fe es la esperanza en lo que no se ve. O sea, no lo podemos ver. Y ellos buscando eso, por eso Dios dice, oye, oigan, andan buscando por todos lados y aquí estoy yo. Y luego tenemos el verso que les leí al principio. Pero usa palabras tan como que diferentes de lo que uno espera. No, en nuestra carne esperamos, no, pues me toca ir y buscar y ser egoísta y manipular y a ver cómo lo puedo conseguir. Y Dios dice en el arrepentimiento que si no sabías simplemente significa cambiar tu mente. Es como si quiero andar por aquí, me arrepiento y ahora ando para acá. Es un cambio. Tal vez hemos estado pensando las cosas de la forma equivocada. O tal vez hemos estado buscando las cosas de la forma equivocada. Entonces hay una lista, si me pueden ayudar en el estudio, de las palabras que usa Dios en este pasaje. Ahorita va a estar ahí, esperamos. Pero empieza con arrepentimiento, un cambio de mente. Porque igual cuando las cosas se ponen tensas o difíciles, es muy fácil que buscamos alguna distracción. Algo que nos puede alivianar un rato. Para mucha gente eso se ve en algo que podemos agarrar como, no sé, algo que puede convertirse en adicción. No más para pasar un rato con el sentir de bien por adentro. Y muchas veces hay que arrepentirnos de algo que nos está llevando fuera del camino que Dios tiene por nosotros. O tal vez el pensamiento es simplemente necesito ayuda de algo acá. Y no podemos agarrar la idea o confiar en la idea que Dios es toda la ayuda que necesitamos. Que luego dice calma, en la calma está tu salvación, en el arrepentimiento y la calma. Yo veo esto y neta me reta tanto. Y acá abajo puse igual a salvación y fuerza. Son las dos otras palabras que usó Dios. En el arrepentimiento y la calma está tu salvación. Y si somos honestos, la salvación es como que lo que anhelamos. Es lo que estamos buscando. Cuando hay inseguridad es como que necesito saber que todo va a estar bien. Que alguien dime, todo va a estar bien. Y Dios está ahí diciendo, hey, salvación. Y no solamente tu salvación eterna, sino también tu salvación de día a día a día. Cada día necesitamos ser salvos. Tu salvación diaria viene de poder arrepentirte y poder estar calmado. Y yo como que usé otra palabra en mi título. Cambié la palabra salvación como que traduciéndolo hoy en día más bien a seguridad. Piénsalo así, tu seguridad. Tu seguridad eterna. Tu seguridad día a día. Es poder mantener la calma. Y luego dice, en la serenidad y la confianza está tu fuerza. Que la fuerza es lo que te da la habilidad de sobresalir en tu día a día. De vivir y bien, de prosperar, de estar haciendo lo que debes hacer. Eso es tu fuerza. Cambié una palabra, la palabra fuerza por hoy en día, habilidad. Es como podemos ver esta lista de cosas. Y saber que en Dios tenemos la seguridad y la habilidad de vivir como Él nos ha llamado vivir. Y es tan fácil, es tan fácil la desviación por X razón. Pero a veces es necesario, o sea, diario es necesario recordar. O sea, si hay un Dios que reina sobre todo esto. Si hay un Dios. A veces no se ve así. A veces se ve como que es ausente. Pero sí, sí hay un Dios. Y a veces necesitamos que nos caiga el 20 en esto. Como que podemos estar viviendo un día normal. Con las frustraciones normales. Los de día a día. Y tener que pausar y decir, ¿sabes qué? Hay un Dios que me ama. Me quiere, me ama. Desea lo mejor para mí y mi familia. Y Él está, es vivo. Reina sobre este mundo. Y sabe lo que está pasando. Sabe lo que estoy viviendo. Y me llama solamente descansar en Él y en su poder. Y aún sabiéndolo es difícil. Hay un Salmo que me encanta. O sea, es retante. Es el Salmo 78. Y les animo, si tienen tiempo en la semana. O si no, haz tiempo. Y intenta leer este Salmo. O sea, es largo. Yo pensé, sería chido nomás leer todo el Salmo. Pero sería toda la predicación. Entonces, mejor agarré un parte nomás. Pero el punto del Salmo es recordar a Israel de su historia. Y el autor anima a la gente a contar a sus hijos. Las cosas grandes que ha hecho Dios. Empieza a nombrar cosas increíbles de la historia de Israel. Y dice, cuéntalo a tus hijos para que también crean. Para que también todos puedan saber lo que han vivido ustedes. Para que pongan su confianza en Dios. Y empieza a nombrar. Y hay algo, quiero empezar en verso 9. Y me llama la atención bastante eso. Porque habla de qué tan grande es Dios. Y luego en verso 9 dice, La tribu de Efraín, con sus diestros arqueros, se puso en fuga el día de la batalla. Y está hablando, o sea, reclamando. Y lo leo y digo, yo no quiero ponerme en fuga en el día de la batalla. Y me hace pensar, me reta. Porque, o sea, sí sabemos que Dios es grande. Sabemos que es todopoderoso. Pero sí hay guerra, hermanos. Sí vivimos en guerra espiritual. Sí hay ataques y pensamientos y chismes y ofensas y dificultades y frustraciones. Sí hay, sí existe. Pero cuando recordamos quién es nuestro Dios. Cuando podemos seguir los pasos que ahí estaban. Reconocer cuando estamos mal, arrepentirnos, descansar en Dios en la calma, tener la confianza. Cuando hacemos esto, podemos estar firmes en el día de la batalla. Porque el día de batalla viene, o diario. Si tienes hijos chiquitos, como cinco veces al día estás en la batalla. Pero firme podemos estar recordando quién es Dios. Y luego dice, dice que no cumplieron con el pacto de Dios. Sino que se negaron a seguir sus enseñanzas. Echaron al olvido sus proezas, las maravillas que les había mostrado. Los milagros que hizo a la vista de sus padres en la tierra de Egipto. La región de Soán. Y ahora empieza a nombrar más cosas. Imagínate esto. Que dice, partió el mar en dos para que ellos lo cruzaron. Mientras mantenía las aguas firmes como un muro. De día los guió como con una nube. Y toda la noche con luz de fuego. Dice, en el desierto partió en dos las rocas. Y les dio a beber torrentes de aguas. O sea, no poquito, sino más que suficiente de la nada. Se hizo que brotaron arroyos de la feña. Y que las aguas fluyeron como ríos. Y ahí sigue el Salmo. Es increíble. Cosa tras cosa, milagro tras milagro. Y lo veo y digo, sí es cierto. Tú y yo tenemos una herencia espiritual. O sea, desde hace tres mil, quinientos, cuatro mil años para acá. Dios ha estado haciendo milagro tras milagro. Y tú y yo vivimos en esta herencia. Es parte de nuestra historia. Servimos este Dios. El mismo Dios que partió el mar en dos. Es nuestro Dios. Y hasta podría nombrar cosas aquí en la iglesia. Que Dios ha hecho. Y una lista. No podemos escribir nuestro propio Salmo. Así como este. Diciendo ahí. Cuéntale a sus hijos cuando Dios hizo esto. Y cuando compramos las sillas. Yo recuerdo hace como no sé. Ahora 13, 14 años. Y otras cosas. Y el edificio de niños. Y casa nana. Y nuestro Dios ha sido fiel. Y aún así hermanos. Aún así entiendo que a veces enfrentamos. Enfrentamos. O sea, el día a día. Que nos puede. O sea, tumbar un poco. Quitar del camino. Porque aún aquí el salmista. Escribe todas esas cosas. Y luego llegamos a verso 32. Y dice. Que a pasar de todo. Siguieron pecando. Y no creyeron en sus maravillas. Aún con todas esas cosas. Y yo lo digo. Yo lo veo y digo. Qué triste. Y luego. Si estoy siendo honesto. Digo. Entiendo un poco. Es triste. Pero entiendo. Porque si somos honestos. Todo lo hemos hecho. Hemos visto. Ah, Dios sí contestó. Y luego en dos semanas. Y Señor. ¿Dónde estás? ¿Qué onda? ¿No te importa lo que me pasa? Y se nos va. O sea, tenemos memorias cortas. Por los milagros de Dios. A veces. Y es hora de recordar. No, pero mira. Mi Dios. Jesús. Mi Dios. Es el mismo ayer. Hoy. Y para siempre. Es el mismo que hizo estos milagros. Es el mismo que puede. Eso significa que puede. Cualquier momento. En cualquier día. Contestar tu oración. Más grande que tienes. A Él servimos. Andamos tras de Él. Y me encanta el verso. Unos versos que siguen. Porque dice. Aún así no creyeron. Pero después dicen 38. Sin embargo. Él les tuvo compasión. Y así es Dios. Iglesia. Así es. Jesús. Es llena de misericordia. Y compasión. Aún que vieron esto. Aún que seguían como que desviándose. Otra vez. Otra oportunidad. Hay compasión. Pero lo que pasa es que cuando andamos desviados. O perdidos de su plan. De su camino. Estamos lastimando a nosotros mismos. Estamos perdiendo lo que Él tiene por nosotros. Y su pueblo. Y su pueblo a través del Antiguo Testamento. Se metieron en tantos líos y situaciones. Solo por no escuchar. Por no ver. Por no creer. Y por eso en el verso que leí al principio. Estaba animándolos. Oigan. No vayan con Egipto. Ustedes piensan que les va a ayudar. Yo soy su ayuda. Yo soy todo lo que necesitan. Iglesia. Eso es su palabra por nosotros hoy. Nuestra salvación. Nuestra seguridad. Nuestra fuerza. Se encuentra en Él. Solamente en Él. Y como único punto este día. Es eso. Mi seguridad de vida. Y habilidad de prosperar. Vienen de un constante reposar en Cristo. Es un constante reposar. Eso es la postura ante Dios. O sea. No es demandar algo. No es exigir. Es simplemente llegar. Y decir. Yo sí confío. Que el mismo Dios que abrió el mar. Ahora puede salvar mi hijo. Ahora puede sanar mi mamá. Ahora puede proveer un buen trabajo. Este mismo Dios. Es el Dios que yo necesito. Y vemos luego en Isaías. O sea. Este verso. Cuando hablaba del arrepentimiento. Y la calma. Y serenidad. Y la confianza. Luego Dios explica. Qué va a pasar. Si ellos pueden vivir así. Y me encanta. Como va de cadena. Que hay dos versos más. Y como todo cabe junto. En este mismo capítulo dice. Ya sea. O sea. Este verso. Lo he usado mucho. Pero ese es el contexto original. Dice. Cuando estamos viviendo así. Con esas cuatro cosas. Dice. Ya sea que te desvíes a la derecha. O a la izquierda. Tus oídos percibirán a tus espaldas. Una voz que te dirá. Este es el camino. Síguelo. Síguelo. Mira. Tantas veces estamos desesperados. Por dirección. Señor. ¿Qué hago? Dios. ¿Dónde voy? ¿Lo vendo? ¿No lo vendo? ¿Lo compro? ¿No lo compro? ¿Mandamos nuestros hijos acá o acá? ¿Vivimos aquí? O sea. Hay tantas cosas. Y a veces se pone desesperante. A veces queremos ver con nuestros ojos. Y pensar. No. Yo voy a hacer que pase así. Y quiero manipular las cosas. Y quiero. Quiero hacerlo como yo quiero. Y cuando vemos que Dios dice. No, no, no. Así. Yo. Yo soy tu respuesta. Cálmate. Descansa. Confía. Y luego escucharás una voz. Luego escuchas. Ah. Es por aquí. Ok. Ahí voy. Y a veces se escucha como. No sé. Una. Algo en tu corazón. Que simplemente sabes. Así es por acá. Así es abrir este negocio. Ya. O si es cerrar este negocio. Ya. O es hacer esto. Es tomar este trabajo. Es hablar así. A mi pareja. Es perdonar. Ya. Lo sabes. Lo sientes. Soltar la ofensa. Ir para acá. Dios va guiándote. Cuando estamos ahí entrado. No estamos allá. Haciendo nuestra propia cosa. Estamos tras Cristo. Confiando. De repente. Sí. Escuchamos su voz. Iglesia. No hay nada más increíble. Que saber que estás escuchando la voz de Dios. De saber que Él mismo está guiando tus pasos. Los pasos de tu familia. De tus hijos. Saber que su mano está sobre lo que estás haciendo. Sobre la iglesia. Sobre tu hogar. Es increíble. Y como van en cadena esos versos. Dice. Dice. Escucharás la voz. Vas a saber. Y luego en el siguiente. En 23. Dice. Y el Señor te enviará lluvia. Para la semilla que siembras en la tierra. Y el alimento que produzca la tierra. Será suculento y abundante. Que promesa. O sea. Hay una promesa para que recibas guianza de Dios. Y también provisión de Dios. Cuando podemos calmar. O sea. Me encanta la canción. Ya. Se fue Mimi. Pero me encanta lo que cantaban. Descansa mi alma en ti. Lo estuvimos cantando. Vez tras vez. Y cuando tú y yo agarramos la onda. Eso no es solamente una hora de llegar. Y sentir mejor de algo. Es llegar y escuchar de Dios. Adorar a Dios. Estar en la presencia de Dios. Es real. Y salimos de aquí. Y no es una hora nada más por semana. Es un estilo de vida. O sea. Eso es. Es llegar y decir. Necesito que mi día a día. Sea con la postura de reposar en Cristo. Que cada día sea. Y es difícil. Entiendo. Pero no sé. Como tú puedes hallarlo. O levantándote. Y tal vez cinco o diez minutos. Vas a. No sé. Orar. Y entregar tu día a Dios. O en la tarde. En la noche. Encontrar un momento. Para reconocer. Dios es el Señor de mi vida. Él es. Mis ideas. Dios reina sobre mi vida. Entrego mi vida. Mi casa. Mis familias. Mis hijos. A Dios. Y ahora sí descanso. Mi economía. Descanso en Él. Y no es decir que no trabajes. Al contrario. Es decir que vamos a darle. Vamos a echarle ganas. Pero en la paz que Dios provee por nosotros. Vamos a darle confiando que va a ser sobrenatural. El mismo trabajo que antes hacías. Ahora vas a hacerlo. Y vamos a esperar bendición. Como nunca has visto en tu vida. Que Dios haga algo sobrenatural. Abriéndote puertas. Clientes. Y que hasta que la gente se sorprenda. Viendo tu negocio bendecido. Pero es Dios haciéndolo. Cuando podemos aprender a descansar. Y soltar. Y decir Señor eres tú. Guíame. Háblame. Llévame. Y bendice lo que yo estoy sembrando. Vamos a ver cosecha como nunca antes. Alexis. A ver si me puedes ayudar. Yo quiero. Quiero animarles. O sea estamos. Todavía estamos en enero. Entonces todavía vale decir. En este año creemos. ¿No? Por cosecha. Y me encanta como dice aquí. Que va a mandar una lluvia. Sobre tu siembra. Una lluvia sobre lo que tú estás haciendo. Donde tú estás esforzando. Y que vas a ver una cosecha. Suculento y abundante. Es increíble promesa. Les animo que agarren esta promesa. Que agárrenlo. Que lo crean. O sea aún si tú te ves en una situación. Donde se te hace difícil ver cosecha. No es cierto. No buscas Egipto ahorita. Busca a Dios. Busca lo que Dios tiene para ti. Él, Él tiene la respuesta. Y en eso iglesia. Imagínate poder dormir bien otra vez. Imagínate poder descansar en tu, en tu estrés. Tu preocupación. Tu ansiedad. Poder descansar y decir. No mi Dios lo tiene. Mi Dios lo tiene. Mi Dios sabe. Él sabe cómo ganarle el corazón de mi hijo. Él sabe cómo guiar a mis hijos. Mis hijas. Él sabe cómo arreglar mi situación. Él sabe. Y cuando seamos obedientes. Y estamos dispuestos a arrepentirnos. Descansar en Él. Confiar. Iglesia. Vamos a ver su guianza. Su provisión. Y vivir. Neta. Yo quiero creer que vamos a vivir nuestro mejor año. Que vamos a ver milagros. No es algo que decimos a la ligera. Creemos. Queremos ver milagros. Queremos poder decir. Mira lo que Dios hizo en 2022. Milagros en su salud. En su economía. Cosas que han estado orando y creyendo por mucho tiempo. Queremos verlo pasar. Eso es nuestro anhelo como iglesia. Y lo vamos a seguir creyendo. Entonces yo quiero orar por ustedes. Si pueden ponerse de pie por favor. Gracias Señor. Gracias. Ahí donde estás. Pueden cerrar sus ojos conmigo. Señor. Cualquier persona aquí. Espíritu Santo. Háblanos. Si hay algún pensamiento. Algo. Que llega a la mente. Donde sabes. Que es hora de. Arrepentirnos de algo. Te animo a que seas valiente. Que Dios ahorita mismo te está hablando de algo. Alguna situación. Amistad. Relación. Algo. Que te está haciendo daño. Sé. Sé obediente. Y Señor. Yo te pido Padre. Tu paz. Sobrenatural. Sobre cada vida aquí. Para que podamos descansar en ti Señor. Que podamos. Soltar el estrés. Soltar el futuro. Y creer que está en tus manos Señor. Que mientras andamos. Escuchando tu voz. Vamos a estar bien Padre. Señor. Yo pido por. Por provisión. Sobrenatural. Por puertas abiertas Señor. Cosas. Historias. Padre. Que podamos escuchar. Testimonios. De como tú has hecho milagros. Como tú has. Dado trabajos. Y. Como puedes hacer crecer negocios. Hazlo en el nombre de Jesús. Gracias. Ahora iglesia. Vamos a adorar. Para terminar esta tarde.